Y así empieza otra fantástica semana de trabajo en la planta. ¡Buenos días, Chet! ¡Buenos días, Phil! Vaya, qué lástima. Todos los días lo mismo. Un poquito de garbón, de prisita. Turbo a punto de adelantar. ¡Me he cerrado el paso! Déjate de tanta velocidad y empieza a vivir la vida. Tengo una vida. Cuanto antes aceptes la gris y miserable realidad de tu existencia... ...serás mucho más feliz. Desearía ser veloz. ¡Oh, no! ¿Dónde? ¿Qué me ha pasado? ¡Eres un fenómeno! ¡Haremos que te curen! ¡No me pasa nada malo! ¿Qué? ¿No te pasa nada malo? Estás lejos de casa, cracol de jardín. ¡Esta la gano yo! ¿Listos? ¡No me ha pasado nada malo! ¡Ya! ¡No! ¡Sí! Me llamo... ...Turbo. Ojalá pudiera cambiarme el nombre. Yo soy látigo. Y este de aquí es mi equipo. Soy rápido. Como una sombra. Pero las sombras no tienen por qué ser rápidas. Soy sombra. Aún te veo. Tu velocidad y nuestra destreza nos llevarán lejos, caracol de jardín. ¡La gran carrera! ¡Tenemos a un aspirante, chavales! ¡Bienvenidos a la mejor carrera del mundo! ¿Eso es un caracol? ¿Qué bienvenida es esa? Todos esos caracoles creen en mí. Hago esto por ellos. Un caracol no puede competir en una carrera de coches. Eres la alegría de la huerta, hermano. ¿Eres un coche? ¡No! ¡Pues deja de correr como un coche! ¿Qué pasa si al despertar mañana no tienes estos poderes? Por eso voy a disfrutarlos hoy. ¡Pesa a fondo, Turbo! Se mueve tan rápido que el mundo entero va a cámara lenta, chaval.